Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal D-A-S-M-R. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues gente, empezamos serie en el canal. Va a durar nueve meses esta serie porque vamos a estar haciendo la quiniela durante todas las jornadas. De momento va a ser solamente liga, no voy a echar ni champion ni nada. De momento solamente la liga, ¿vale? Entonces, pues bueno, para el que no sepa cómo se juega, pues hay que predecir quién va a ganar o si van a empatar en el partido, ¿vale? Ahora lo vamos a ver mejor cuando ponga por aquí la quiniela. Deciros que el comentario que más like tenga en este vídeo, en el siguiente vídeo lo pondré abajo y lo leeremos, ¿vale? Va a ser, pues una forma de intentar motivaros a que pongáis algún comentario abajo y, bueno, con eso realmente ayudáis mucho al vídeo a que se pueda ver más. Entonces, el que más like tenga, pues lo pondremos en el siguiente vídeo y lo leeremos. Y sin más, gente, pues vamos con esta quiniela. También dejarme vosotros qué resultados creéis que van a pasar si pensáis que no hago bien las quinielas. Yo las hago, gente, para acertar, ¿vale? Mucha gente me va a decir, no, es que así no se gana dinero, ya. Pero lo que se trata es de acertar los 15. Si tú al Madrid o al Barça le pones que pierdas, que pierde, pues seguramente vayas a tener ya un fallo. Bueno, entonces yo las hago siempre, pues para intentar tener los máximos aciertos posibles, ¿vale? Pues nada, vamos con la quiniela y a ver si acertamos mucho. Bueno, pues estamos. Vamos a hacer esta quiniela. Obligatoriamente hay que hacer dos bloques, uno y dos, pero también puedes hacer un bloque con dobles. Por ejemplo, el Celta a la vez, pues puedo poner doble o incluso un triple, ¿no? Pero bueno, así va subiendo mucho la cuota. Los hoyos hacer dos columnas. Entonces, para el que no sepa cómo se hace la quiniela, pues tenemos dos equipos, Celta a la vez. El uno sería que gana el primero, el Celta. La X sería que va a ser un empate. Y el dos, pues que gana el a la vez. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Celta a la vez. Pues la primera columna lo que voy a hacer es hacer lo que yo creo que va a pasar. Y luego, pues, la segunda también hacerlo. Como yo creo que va a pasar, pero no sé, cambiando alguna cosa. Entonces, Celta a la vez, yo creo que va a ganar el Celta. Creo que va a empezar con buen pie el Celta. Veremos a ver. Además, juega en casa, así es que pues un uno. Las Palmas, Sevilla. Las Palmas el año pasado, no veas. Y el Sevilla igual. Voy a ponerle un dos. Voy a ir con el Sevilla. Y a ver qué pasa. Osasuna, Leganes. Leganes, que ha subido este año. Osasuna, bueno, pues ya lleva bastante tiempo en primera. Ha cambiado de entrenador, ya no es Arrasate. Entonces, bueno, juega en casa. Vamos con el Osasuna. Valencia, Barcelona. Vaya partido para la primera jornada para el Barça. Yo soy del Barça. Juega fuera. Bueno, pues yo creo un empate para empezar. Yo creo que un empate para empezar no estaría mal. Vamos a dejar el empate. Real Sociedad, Rayo Vallecano. Bueno, pues yo creo que la Real Sociedad seguirá como estas temporadas anteriores que empieza muy fuerte. Entonces, pues vamos con la Real Sociedad. Mallorca, Real Madrid. Real Madrid creo que va a ser favorito para ganarlo todo con la alineación que tiene. El Mallorca se ha ido también, el entrenador, el gran Aguirre. Así es que pues vamos con el Real Madrid. Valladolid, Español. Valladolid que vuelve a subir, Español que vuelve a subir. El Valladolid juega en casa. Un empate yo creo que se van a llevar. Cádiz, Zaragoza. El Zaragoza que ya estos son de segunda, ¿no? Sí. Los siete primeros de primera división y los siete segundos son de segunda división. Una segunda división este año espectacular. Muchísimo nivel. Vamos a darle el Cádiz que bajó. Entonces juega en casa. Vamos con el Cádiz. Racing de Ferrol, Málaga. El Málaga ha subido a segunda división. Me alegro mucho por el Málaga. El Racing de Ferrol el año pasado estuvo bastante fuerte. Vamos con el Racing de Ferrol. Eibar Castellón. Eibar Castellón. Pues el Eibar juega en casa. Castellón fuera. No sé muy bien. Pero me da empate. Deportivo. Real Oviedo. Deportivo de la Coruña. Me alegro que ya esté en segunda división. Espero que podamos verlo pronto en primera. Y el Oviedo también la verdad que me cae bien. El Oviedo estuvo a punto el año pasado de subir. Vamos con el Oviedo. Racing de Santander contra el Almería que bajó. La verdad que el Almería al final sí es verdad que creo que jugó bastante bien en los últimos partidos. Pero la verdad que tuvo un año bastante malo. Espero que vuelva pronto a primera. Vamos a ir con el Almería. Esperemos que jueguen bien para poder subir pronto. Sporting Levante. Partidazo. Voy con el Sporting de Gijón. Me caen bastante bien. Y por último el Burgos Cartagena. Pues vamos a ir con el Burgos. Y luego aquí en el Pleno al 15 tenemos el Villarreal el Tico de Madrid. 0-1-2 o M. ¿Qué significa? Pues hay que poner los goles. El primero pues sería del Villarreal. ¿Cuántos goles creo que va a marcar? 0-1-2 o más. Contra el Atlético de Madrid. Pues yo te diría que 0. Creo que no va a marcar. Saida además. Sorlot. Al Atlético de Madrid incluso. Muy buena esa. Y el Atlético de Madrid pues yo creo que va a empezar bastante fuerte la liga. Me voy a ir a por más de dos goles. O sea, tres o más. Así es que ahí está. Esta sería mi primera columna. Vamos con la segunda. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Celta a la vez. Creo que el Celta va a ganar. Las Palmas-Sevilla. Le voy a poner una X aquí. Osasuna. Leganés. X. Valencia. Barcelona. Le voy a poner un 2. Real Sociedad. Rayo Vallecano. Real Sociedad. Mallorca. Real Madrid. Real Madrid. Valladolid. Español. Le voy a poner un 2. Cádiz. Zaragoza. X. Racing de Ferrol. Málaga. Dos. Eibar Castellón. Eibar. Deportivo de la Colonia. Oviedo. Deportivo de la Colonia. Racing de Santander. Almería. Racing de Santander. Sporting. Levante. X. y Burgos Cartagena. X. La segunda columna. La verdad que ha sido un poco más a voleo. Pero ahí está. Esa va a ser mi quiniela para esta semana. La primera jornada. Dejarme los comentarios. ¿Cuál? ¿Qué cambiareis vosotros? ¿Vale? ¿Algún resultado? Y el comentario que más like tenga lo pondré en el siguiente vídeo de Quiniela para que se vea. ¿Vale? Así es que nada. Espero que os haya gustado. Veremos a ver cuántos aciertos tenemos. Lo diremos en la jornada 2. ¿Vale? Nada más empezar el vídeo. Pues pondremos los aciertos que he tenido. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.